Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. 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 Desde el fondo de los siglos busca al hombre salvador. Mira al cielo y a la tierra va buscando a Dios amor. Mira al cielo y a la tierra va buscando a Dios amor. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Las promesas se han cumplido. Van a ser el niño Dios. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. 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 Ven, Señor Jesús.